Dentro de nuestro estudio del tema de la comunicación y el entretenimiento en Internet, ayer estuvimos viendo cómo acceder a la prensa digital y a las revistas digitales. Pues bien, hoy veremos cómo acceder a la música en Internet y a la radio. ¡Comenzamos! Hoy en día la radio también ha evolucionado y se ha digitalizado, al igual que lo ha hecho la prensa como lo hemos visto y la televisión como veremos. Así que, como cada vez los contenidos que se consumen cada vez son más por Internet, la mayoría de las emisoras de radio que conocemos tienen su página web a la que podemos acceder y escuchar la radio en directo o escuchar aquellos programas que nos gustan en diferido. En general, las principales cadenas de radio tienen sus propias páginas web, desde las que podremos escuchar la radio en directo, tal y como se emite de forma convencional. A través de un ordenador conectado a Internet se puede escuchar miles de emisoras de radio de todo el planeta. Las emisiones de audio son en estéreo y en buena calidad, gracias a las conexiones de banda ancha. Por ejemplo, podemos acceder a la cadena SER a través de su página web, a 1.0, a Radio Televisión Española, etc. Así que, vamos a verlas en detalle. Accedemos a nuestro navegador. Y en el buscador o en la barra podemos poner o bien el nombre de la emisora que queremos abrir o su página web si la conocemos. Entonces, veréis que se abre la página. En este caso, hemos abierto la SER. Nos ofrece distintas emisoras según la zona donde queramos escuchar. Podemos acceder a la SER Barcelona o a la SER en Galicia o a la SER en Andalucía, donde quiera. Y escuchar las emisiones en directo. También, como podéis ver, podemos acceder a los podcasts. ¿Qué son los podcasts? Son ficheros de audio que podemos seleccionar y reproducir desde nuestro navegador. En algunos casos es posible incluso que podamos descargarlos en un fichero de audio en nuestro ordenador para poder escucharlo cuando queramos sin necesidad de estar conectados a internet. Suelen ser programas que ya han sido emitidos y que han sido grabados y los ponen en las diferentes páginas web para que los usuarios puedan acceder a ellos. Por ejemplo, si accedemos a la ventana, ¿veis? Podemos darle al play y entonces nos aparece abajo como un reproductor para poder escucharlo. SER PODCAST Si a partir de un hecho real, yo creo, tú creas, él crea, nosotros creamos, vosotros creáis y ellos crean... Esto es el recreo. En la ventana, el recreo. No sé cuál es tu plan. Volvemos hacia atrás. Cerramos la pestaña donde nos ponía la programación. También podemos escuchar la emisora en directo. Ahora mismo está el programa que se llama La Ventana. Si le damos a vuelve al directo, se nos abre la emisora como si estuviéramos escuchando la radio. Simplemente con darle al play lo escuchamos. No tiene nada a nadie, pero nosotros como grupo no nos asociamos con una religión ni con nada. Entonces, esa pregunta, pues diariamente cuando a alguien le digo que soy Estado, me dicen, pero eso no es una secta. Y tú, no tiene nada que ver. ¿Otra vez? Pero también creo... Sí. Pero también crees... Perdona, perdona, que te había interrumpido. ¿También crees que...? Creo que esto se debe a la... a que la gente no conoce lo que son los escouts. Como veis, podemos seguir perfectamente navegando mientras escuchamos la emisora. Esto es más cerca porque realmente es por desconocimiento. Claro. Pues esta charla seguro que habrá servido para romper un poco el topicazo que tengan o que hayamos tenido hasta hoy algunos sobre los escouts. Os voy a hacer una pregunta a las dos porque, Luisa, tú tienes hijos. Nos vamos ahora a la COPE. Como veis, aparece publicidad que, como vimos ayer en la prensa, podemos cerrar. Bueno, como veis, como hemos visto en la SER, aquí también podemos escoger la emisora en la que queremos escuchar. Por ejemplo, la coruña o albacete o la emisora que queramos. En la barra podemos copiar la dirección y escribirla nuevamente. Podemos escuchar en directo y nos ofrecen los programas que hay ahora mismo en directo. De igual manera, podemos seguir escuchando la emisora en directo mientras nosotros navegamos o hacemos lo que estemos haciendo. Si por ejemplo estamos trabajando con algún otro programa o lo que sea, podemos seguir oyendo lo perfectamente. Igual que vimos en la SER, podéis ver que también tenemos los mismos menús donde podemos escuchar los diferentes podcasts o acceder a la actualidad o acceder a los diferentes programas. Estos son los diferentes programas que tiene la copia y podemos acceder a ellos haciendo clic sobre ellos. Por ejemplo, si queremos conocer la actualidad, hacemos clic en actualidad y veis, vemos las diferentes noticias. Noticias. También podemos acceder a la sección de deportes. Tenemos la zona dedicada al fútbol con las noticias sobre el fútbol. Bien, volvamos al inicio. Vamos a escribir otra dirección. Vamos a acceder a RTV. Copiamos la dirección. Noticias. Televisión. Radio. Deportes infantil. Play radio. El tiempo. Podemos acceder a Radio Nacional, a Radio Clásica. Si vamos bajando, ¿veis? Podemos acceder a Radio 3, a Radio 5, Radio Exterior de España. Podemos también acceder, por ejemplo, a Televisión. Entonces, ¿veis? Tenemos Televisión, tenemos la 2, tenemos documentos de archivo. Podemos acceder haciendo clic en Noticias y accedemos a Noticias. Entonces, con la rueda del ratón, vamos bajando por si queremos ir leyendo las diferentes noticias. Si hacemos clic en Radio, se abre la opción de Radio. Si hacemos clic en la opción de Play Radio, se abren los diferentes vídeos o audios a los que tenemos acceso y podemos ver. Si queremos escuchar la radio, le damos a Radio. Y nos ofrecen, por ejemplo, Radio Nacional de España, Radio C, Radio 3, etc. Vamos a acceder a Radio Nacional de España. ¿Veis? Ahora mismo podemos ver una entrevista y, como veis, en medio, nos aparece el botón de volver al directo, por si a lo mejor esto no era lo que estábamos buscando o simplemente no nos interesa y queremos volver a escuchar la radio en directo. Radio Nacional de España, somos tu radio. ¿Qué pasa? Esto es un cementerio marino. Cuando sube la marea, por tres de sus lados, se rodea de agua. De nuevo le damos al botón de inicio y escribimos, por ejemplo, cadena dial. Se abre la emisora. Aceptamos las cookies. Igualmente, podemos acceder a los diferentes menús que nos ofrecen. Programas, noticias, artistas, eventos, diferentes podcasts. Y haciendo clic en escuchar la radio, nos abre la emisora con lo que se está escuchando. Entonces tenemos la opción, como veis, arriba de dial, latino, baladas. Abajo, tenemos, como veis, el reproductor, al cual si le damos play, cuando se cargue, podemos escuchar en directo la emisora. Ya lo tenemos. Podemos darle a cadena dial y una vez que le hayamos dado ahí, si os fijáis, podemos acceder a baladas o a esencial, lo que más nos guste. O a latino. También podemos acceder a la programación. ¿Veis? Y vemos los diferentes programas. Bien, también podemos escuchar los diferentes podcasts. Y como vemos, tenemos los diferentes audios que tienen colgados y que podemos escuchar. Bien, volvamos al menú inicio. Cerramos las diferentes pestañas que se han ido abriendo. Y escribimos. Ahora vamos a acceder a los 40 principales. Aceptamos. Bien, como veis, la barra con las diferentes opciones, portadas, podcast, programación. Hacemos a podcast. Se nos abre una nueva pestaña. Podríamos volver dándole a la otra pestaña. Desde el reproductor podemos darle a play y escucharlo. También podemos controlar el volumen. Ahora mismo estamos escuchando en directo los 40. En la barra del reproductor. En la barra del reproductor de abajo, a la izquierda, si os fijáis, os pone lo que estamos escuchando. Podemos ver la programación según vamos bajando. Hacemos clic en portada. Y como veis, se abren diferentes noticias o publicaciones referentes a la emisora. Podemos darle a play o podemos simplemente volver al inicio. Cerramos las pestañas que se nos han ido abriendo. Y vamos a abrir la emisora de Kiss FM. Y podéis verla. ¿Veis? Esta es la dirección. Aceptamos las cookies. En este caso también nos ofrecen la emisión de las diferentes emisoras. Que solo tienen dos. La emisora general y la de Canarias. Y luego ya, pues, programación, actualidad, directo. Aquí como veis, nos indica además la canción que está sonando. Podemos bajar y acceder a diferentes estilos de música. Programas. Si pinchamos en el logotipo. Como veis, volvemos al inicio. Le damos a programación. Y vamos a la parrilla. Y nos indica por horas los programas que se van a emitir. ¿Veis? Bien, también podemos acceder a los diferentes podcasts. Music Box. Siempre 80. Top Kiss 75. También podemos acceder a programas completos que han sido grabados. Tenemos que buscar por fecha el que nos interese. Bien, vamos a inicio nuevamente. Cerramos las diferentes pestañas. Y accedemos a Europa FM. Como veis, os muestro la página web por si os interesa conocerla. Aceptamos las cookies. Y se nos abre Europa FM. Igual, la parte de abajo tenemos un reproductor por si queremos escuchar la emisora en directo. ¿Echas de menos el mar? Disfruta del mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados del verano. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Hemos ido a abrir y con un anuncio. Y descorcha la felicidad. Igualmente arriba en el menú tenemos noticias, programas, famosos, concursos, emisoras. Por ejemplo, desplegamos noticias, nos aparece un menú inferior, cine y televisión, etc. Bien, si queremos también acceder a los diferentes programas, le damos a programación y nos aparecen los programas que hay. Si le damos a música, como veis en noticias tenemos, perdón, en música tenemos noticias, entrevistas y demás. Vamos a inicio, cerramos las diferentes pestañas. Y accedemos a HitFM. Esta es la dirección. Igual que las anteriores tenemos el menú superior. Los diferentes apartados a los que podemos acceder. Y se nos abren diferentes pestañas. Nos podemos cambiar entre pestañas si queremos ir a una u otra. Por ejemplo, si queremos ir al directo, nos pone el nombre del cantante de lo que está sonando ahora mismo. Podemos acceder también a los podcast. Los diferentes programas, como podéis ver. Todos ellos ponen la hora a la que empieza, a la que terminan. Otra forma que tenemos de acceder a las diferentes emisoras, para que además no tengamos que aprendernos la página web de cada una, es acceder a diferentes páginas web que nos ofrecen accesos directos a las diferentes emisoras. Por ejemplo, podemos acceder a la web emisoras. Su dirección es la que veis ahí, emisoras.org.es. Y veis, tiene acceso a todas las emisoras, o a casi todas. Radio Nacional, Onda Cero, Cadena Dial, Radio Nacional de España, La Cadena 100, Radio María, COPE, GIT FM, todas las que hemos visto. Si pinchamos en una, se nos pone en el reproductor que hay en medio. Le damos y escucharemos la emisora. La música española La música española La música española La vida de amor empezaré a sangrar Mis lágrimas rojas te añirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando es también morir La música española El sonido de Summer Moringa Canaria Naturalift Durante el mes de julio hay un 20% de descuento para Naturalift Polvo para todos los... Los pañales y bañadores de Manuel, toallas Todo en uno con costes muy bajos y sin grandes artificios. A mí me gusta definirla como una cartera que tiene como objetivo participar del crecimiento y a la vez proteger el patrimonio. Con estos requisitos, Brown debería ser capaz de encontrar un activo que se comportase bien en cada uno de los estados de la economía. De esta manera, las ganancias de un activo compensan... Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo que es spana.fm. Esta es la web. Que el funcionamiento es el mismo que la página web que hemos visto previamente. Seleccionamos la emisora que queremos oír y aparece en medio. Podemos darle al botón de parar, de continuar y controlar el volumen, etc. ¿Funciona como simplemente si estuviéramos cambiando de emisora en la radio? Pues igual. Las emisiones, tanto de radio como de contenidos de vídeo, se realizan a través de una técnica denominada streaming. Esta técnica es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de vídeo y audio a nuestro ordenador o a nuestra tablet o móvil, siempre y cuando estén conectados a Internet. Esto nos permite acceder a diferentes contenidos de televisión, películas, música, podcast, en cualquier momento y evita que tengamos que descargar el archivo por completo para poder visualizarlo o escucharlo. Mediante el streaming podemos comenzar a visualizar los primeros fragmentos de un vídeo mientras se van descargando los siguientes. El único problemilla es que suele haber cortes o parones de vídeo cuando nuestra velocidad de conexión a Internet es baja. Y bueno, pues no nos da tiempo a explicaros más. Nos queda pendiente explicar las plataformas de música. Y es que para aquellos que lo que os guste sea simplemente música, podemos utilizar diferentes plataformas de streaming que existen. Estas plataformas nos permiten reproducir audio o vídeo de forma continua, sin necesidad de descargar archivos. Algunas incluso pueden llegar a funcionar hasta sin conexión a Internet. Así que mañana conoceremos dichas plataformas, cómo acceder a ellas y cómo funcionan. Pero eso ya será en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!